Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. El volante Gabriel Márquez se despidió este martes de Barcelona con un mensaje de agradecimiento, pero reflejando también impotencia al considerar que podía aportar más al club y no contó con las oportunidades necesarias posterior a su lesión. Márquez cierra su etapa con el equipo guayaquileño alcanzando dos títulos nacionales en el 2016 y 2020. El técnico Fayán Bustos no seguirá en Barcelona. Cumplió con su contrato, pero no hubo un acuerdo para renovar. Bustos deja a Barcelona tras conseguir el título en el año 2020 y unas semifinales de Copa Libertadores en el 2021. El delantero de Melec Facundo Barceló superó una molestia física presentada previo al partido contra el Manta el sábado anterior en el Cupwell y se perfila para disputar las finales ante Independiente del Valle. Ya en el arranque de la semana previa a la primera final, se conoce que el atacante está recuperado y a disposición del cuerpo técnico. Con la presencia de Barceló, Rescalvo apuntaría a su idea de jugar con dos delanteros, empleando al uruguayo junto a Alejandro Cabeza. El lateral izquierdo, Pervis Estupiñán, fue protagonista este martes con una asistencia en la goleada del Villarreal en su visita al Victoria 8x0 para clasificar a la segunda ronda en la Copa del Rey. El ecuatoriano permaneció en el campo hasta los 63 minutos. Las finales de la Liga Pro entre Melec e Independiente del Valle a jugarse el 5 y 12 de diciembre se disputarán con el 50% de aforo, según indicó este martes Juan Zapata, presidente del COE Nacional. La final de ida se efectuará el 5 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Banco Guayaquil y la revancha el 12 también a las 19 horas en el Cupwell. La selección ecuatoriana femenina de fútbol empató frente a Argentina 2x2 este martes en el partido amistoso en fecha FIFA disputado en el Estadio Rodrigo Paz. La selección liderada por Emily Lima cierra así el año dentro de su preparación para la Copa América 2022.